De antes partimos hablando de tus 30 años de carrera, pero hay otra cifra también importante. 25, me está aumentando una edad. El próximo año. Que no es malo. 30 años de carrera en el extranjero, imagínate. Claro, imagínate. Pero hay otra cifra importante en tu vida que son tus años de matrimonio. Son más de 20 años con Camila. 22 años. Un amor que nació en una teleserie también. Sí, nació en Adrenalina en el año 96, imagínate. Estuvimos pololeando cuatro años. Y fue súper bonito ese pololeo porque nosotros trabajábamos en televisión y además hacíamos teatro. Entonces yo apoyaba, yo era como actor invitado en la compañía de la Cami. La Cami tenía una compañía de teatro con Ernesto Cantillana, con el Pancho Pérez Bánez, Cristian Marambio, Eduardo Herrera, la Claudia Vergara. Y ellos hacían teatro El Pato Ruiz también. Y me invitaban a hacer algunas obras como actor invitado, pero ellas eran parte de esa compañía. Entonces fueron cuatro años donde nos conocimos en todas, en la televisión, en el teatro. Íbamos para todos lados juntos. Y desde ahí, bueno, y ahí nos casamos en el año 2000. Pero antes de eso, ¿cómo fue el primer encuentro? ¿Dónde nació? ¿En el set de grabación? No, fue exactamente. Yo me acuerdo que yo la primera vez que vi la Cami fue en Canal 13. Ese antiguo Canal 13, donde había mucha gente y pasaban muchas cosas. Y yo ya llevaba tres años en el canal. O sea, yo ya conocía el canal. Sí, yo ya llevaba como tres, cuatro teleseries. Tres teleseries, más una serie. Entonces ya, ya había hecho muchas cosas. Y me acuerdo que llego al casino, a la cafetería del canal. Y ella estaba junto con Alfredo Castro. Y el Alfredo, en ese momento, era mi profesor. Entonces yo saludo a Alfredo. Saludo a esa persona que estaba al lado de él, que era la Camila. Y como que me puse nervioso al tiro. ¿Qué está pasando aquí? Claro, y como que ya. Y después ya empezamos a conversar. Porque yo estaba en el último año de la carrera. O sea, yo había hecho ya toda la carrera. Entre grabaciones, teatro y todo. Yo había terminado. Pero me faltaba actuación, que la había congelado el año anterior. Y con Alfredo hice ese último año. Y estábamos pasando un teórico del teatro que es Artaud. Artaud, y yo justo le hablaba a Artaud, porque la Camila también había tenido a profesor al Alfredo. Y ella me dice, oye, pero si yo tengo todos los libros de Artaud. Y yo, ¿en serio? ¿Tienes todos los libros? Ya, si Cristo los presto. Y ahí empezamos a conversar, como me acuerdo, de afuera en el patio, el canal. Y empezamos a conversar, a conversar, a conversar. Yo estaba haciendo Romeo y Julieta en el Teatro de la Católica. Y ese día, Ponte Tú, me había invitado a la Ale Herrera a su cumpleaños. Éramos muy jóvenes, Mauro. Muy jóvenes. Podíamos hacer todas esas cosas. ¿Qué ha tenido? Tenía 22 años, 21, 22. Muy joven. Y ahí, bueno, yo hice la función. La Cami, ese día no fue, no. Yo fui a hacer la función y la Cami me estaba esperando ese día en la casa de la Ale, porque también la Ale Herrera había invitado a la Cami. Así que ahí yo fui después de función a la casa de la Ale. Y eso siempre lo he contado, ¿no? Es como un algo muy mágico, porque yo la veo a ella y como que todo se nubló. No existía nadie más. No existía nadie más. Es un poco la escena de West Side Story cuando María y, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Pero bueno, los dos protagonistas, Tony y María, se ven en la fiesta del gimnasio, ¿no? Una escena icónica de los años 60, donde todo se nubla y se piense una música muy así, tranquilita. Y era la misma situación. Y ahí te acercaste. Y de ahí empezamos a bailar, conversamos, conversamos. Y ahí no ha sido hasta ahí. Pero la química igual, ¿tú te sentiste nerviosa la primera vez? ¿Algo pasó? Sí, algo pasó. Yo creo que hay química al principio, del primer momento, ¿no? ¿Tienen 26 años de matrimonio? No, 22 años de matrimonio, pero 26 años juntos. Ah, 26 años juntos. O sea, yo llevo más tiempo con la Camila en la vida que solo. Su suma es mucho más con la Camila que solo. Es verdad. O sea, no sabría vivir solo ahora. Como que tendría que llamarla para decir, ¿qué hago? O sea, no sabría vivir solo ahora.